Es Pablo de Miguel. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Cuéntanos, ¿por qué decidiste investigar lo que había ocurrido con tu tío abuelo? Pues decidí empezar a investigar a raíz de varias lecturas que hice hace ya bastantes años y que me trajeron en la memoria los recuerdos que tenía mi abuela sobre su cuñado. Entonces empecé a indagar un poquito más, empecé a preguntar en mi casa si sabían más y me sorprendió bastante que no tuviesen muchísima información. Lo conocíamos como tío Pepe, luego obviamente tiré del hilo, era militar, capitán de ingenieros y a raíz de esa historia descubrí todo su proceso y su periplo por el Madrid republicano, escondido hasta que lo capturan en una pensión, lo meten en la cárcel modelo y de ahí lo sacan... Y al tío Pepe le sacaron una de las sacas y le fusilaron en Paracuellos. En Soto de la Aldovea. ¿En Soto? En Torrejón de Ardoz. El transporte que iba a llevar a ese grupo de militares y, bueno, había más gente entre ellos, pero de otras profesiones, pues al final acabó en Soto porque no se pudieron ejecutar en Paracuellos. Posteriormente se exhumaron y se volvieron a inhumar en la fosa número 7. Y eso te lleva a pensar, ¿qué pasó con su mujer, con la tía abuela? Pues fue un poco una cosa que siguió a la otra, estando un día en Salamanca, en el archivo de la memoria histórica, en mi familia de Salmantina. Entonces acudí a visitar a la única persona que quedaba viva, que había conocido a José Solve Soler. Y entonces me contó una historia de su mujer, de Manuela Redondo, porque esto jamás se supo en casa, en la que se tuvo que ir de Madrid o de España, vía Valencia, hasta Italia. Entonces, tirando el hilo y sabiendo y conociendo un poco la historia, empecé a mirar qué embajadas habían sido y descubrí que fue la Embajada de Turquía. Después acudí a los diferentes archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y empecé a encontrar la documentación, empecé a ver los listados y ahí di con ella. Entonces me pregunté, en casa no sabemos nada, alguien tiene que saber algo. Con los listados empecé a reconocer a la gente y empecé a llamar a puerta fría. Y en muchas ocasiones me han dicho, no, no conozco nada. En otras ocasiones me han proporcionado información inédita. En el transcurso de estas investigaciones he descubierto un anexo nuevo de la Embajada de Turquía en la calle Españoleto, que no se conocía. He conseguido cruzar los listados de la Cruz Roja Internacional con los listados que había en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ya se ha averiguado que hasta 940 personas se refugiaron en la Embajada de Turquía. Sí, solo los asilados que llamaríamos reales. Luego también existe la figura de asilado legal, es decir, personas que seguían escondidas en sus casas o en otros sitios, que estaban en los listados para ser evacuadas por si sucedían más evacuaciones. En el caso de la Embajada de Turquía solo hubo una. Por lo tanto, hubo otras 750 personas que estaban en esos listados y que se denominan legales, pero no eran reales. Nunca estuvieron en la Embajada o en los anexos de la Embajada, pero estaban en sus casas escondidos. De esos 914, 712 fueron evacuados, entre ellos mi tía abuela y muchísima gente. Manuela. Manuela. El plan inicial era llevarlos a Estambul, a un campo de concentración, pero el gobierno de Negrín, que acababa de subir en mayo del 37, llega a un acuerdo para que las mujeres y los hombres en edad no militar desembarquen en Siracusa. Lo que pasa es que se produce un amotinamiento y los hombres en edad militar, que deberían haber llegado a Estambul, se tiran al agua, bajan por los cabos y llegan a la Italia de Mussolini, que los recibe bien. Después, el Bando Nacional reorganizó a esos grupos de españoles y los llevó a la zona nacional en varios barcos. Pero qué curioso que fuera la Embajada de Turquía la que protegiera a estas personas acusadas de ser de derechas frente a los milicianos, cuando el gobierno de Turquía de la época sería más pro-república que pro-franquistas, ¿no? Sí, efectivamente. Era un gobierno más liberal, más de centro-izquierda, lo que pasa es que no quiso jugar un papel neutral y no quiso entrometerse en la guerra de España. Era un país de una formación nueva y que el Imperio Otomano había caído después de la Primera Guerra Mundial, Ataturk no quería problemas y decidió, por razones humanitarias también, porque el asilo diplomático en Madrid en aquella época era un asilo diplomático de carácter humanitario. Hay que recordar, según los cálculos de Javier Rubio, que es una de las personas que más ha estudiado este tema, en su libro de asilo y canjes en la guerra civil española, hay entre 7.500 y 10.000 personas asiladas. Entonces, el asilo que se produce en Madrid no es de carácter político, es de carácter humanitario ante la avalancha de peticiones. Jugó un papel muy importante Turquía en su neutralidad. Tanto el Bando Nacional como los republicanos presionaron mucho. Se acababa de firmar en julio de ese mismo año el tratado en Montrox, que ahora se está poniendo en aplicación con la guerra de Ucrania, de que no pueden pasar los barcos por los estrechos del Bósforo de Ardanelos si están en un conflicto bélico. Turquía miró hacia otro lado, los republicanos dieron facilidades para que se pudiesen registrar anexos o incluso los propios refugiados y por eso, digamos que tuvo un papel de neutralidad en este conflicto. Se da la casualidad que en el mismo edificio estaba la Embajada de Finlandia. La Embajada de Finlandia tenía un embajador finlandés, era agregado también en Portugal, se marchó a Lisboa según se inició la guerra y lo que pasó es que cuando se asaltan los anexos de Velázquez y los anexos de Fernando el Santo, que estaban bajo la bandera finlandesa, que las llevaba un español que se arrogó los poderes diplomáticos, cobrando una entrada, eso sí, muy poco ético, pues cuando ese negocio se acabó y la República se enteró que se estaban abriendo muchísimos anexos, los asaltó, menos uno, el de Zurbano. Entonces, ¿qué pasó? Ese mismo día de los asaltos, que ocurren en diciembre del año 36, rápidamente los pisos que estaban en ese edificio cambian de bandera, cambian de Finlandia a Turquía, doblando el número de asilados bajo la bandera de Turquía. Entonces, ese es un poco el proceso que se llevó a cabo con los asilados de Turquía. La mitad provienen de Finlandia y la otra mitad son, digamos, asilados que acudieron al embajador Koperler para pedirle, y a su cuerpo técnico, para pedir asilo. Empezaste investigando lo que había sido de tu tío abuelo, descubriste que existía este asilo en la embajada de Turquía, no hay documentación al respecto, estás descubriendo que fueran muchas las familias y has decidido, quizá a futuro escribir un libro sobre esto, pero de momento poner a disposición en la página web toda la información que tienes, por si alguna persona que nos está viendo ha oído en su familia que tuvieron algún abuelo, algún tío abuelo, alguna persona que se refugió en la embajada de Turquía o en alguna otra embajada, ¿cómo pasó en el Madrid del terror rojo para no ser capturado por los milicianos para que se pongan en contacto contigo y poder aumentar e incrementar la información? Sí, sí, sí. De hecho, es mi principal argumento a día de hoy. Esa es la página web, zurbano21.com, donde encontrarán toda la información. Hay un listado tanto de los hombres y las mujeres, hay diferentes filtros, puedes saber si es asilado legal o asilado real, si fue evacuado o si fue detenido, porque hay que tener en cuenta que un grupo de quintacolumnistas muy importante se infiltró con nombres falsos en la embajada y cuando el SIN republicano se enteró, asaltó la embajada en enero del 38. Por lo tanto, hay unos 200 detenidos que luego fueron llevados a Cataluña a diferentes prisiones, buques prisión, checas, en fin, hasta que fueron liberados cuando entraron las tropas de Franco. ¿Qué documentación has encontrado al respecto? Existe mucha documentación, obviamente, de los intercambios, de los cables diplomáticos entre Turquía y entre la España republicana e incluso con el Bando Nacional. Entonces, en ese sentido, hay muchísima documentación que existe en archivos. Por otro lado, lo que no existe son los testimonios, que es lo que yo estoy recopilando. He conseguido hablar con familias que me han proporcionado diarios de una niña que estaba refugiada en la embajada, primero de Finlandia, luego de Turquía, la evacuación. Hubo 13 monjas de una congregación religiosa que también escribieron unas cartas en el barco. Posteriormente, también encontré el anexo inédito de Españoleto. También hacían un magazine, los niños, un torneo de ajedrez. Es documentación que es inédita, porque son testimonios recogidos. Otra cosa es que la documentación historiográfica o bibliográfica existe, hay, es escasísima. Con respecto a Turquía, es un poco más abundante respecto a otras embajadas, pero aún así, el episodio de asilo diplomático está muy poco cubierto por los historiadores. Hay dos, tres libros máximo de dos, tres autores. Pues esperamos ver el próximo libro, escrito por ti, con esa historia. Ya lo saben, ahí tienen la página web, turbano21.com. Consultenla, si creen que pueden tener alguna aportación, pónganse en contacto con Pablo de Miguel y quizá la historia de sus abuelos, de abuelos o lo que sea, forme parte de ese libro. Pablo, enhorabuena por esa iniciativa. Y deseamos ardientemente que mucha gente se ponga en contacto, que pueda reconstruir esa historia y que dentro de no mucho la podamos leer en un libro. Muy bien, gracias por el tiempo y por recibirme. Estaremos en contacto para saber cómo evoluciona esa investigación. Señores, se nos acabó el tiempo. Don Alfredo Perdiguero, gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre, Javier. Gracias, Fernando Fánego.